Yo creí ser mar, solo fui laguna, pensé ser millonario sin tener fortuna El ciclón en brisa se convirtió y el halcón sin alas se quedó Y yo, ya conocedor de la selva en que vivo, fui el que creyó que jugaría contigo Como el gato juega con el ratón, de la selva quise ser el león Y resulte ser cazador, cazador, por andar con engaños me engañaron Soy el mismo que nunca ha perdido y que hoy solo en su trampa ha caído Y resulte ser cazador, cazador, por andar con engaños me engañaron Soy el mismo que nunca ha perdido y que hoy solo en su trampa ha caído Yo creí ser mar, solo fui laguna, pensé ser millonario sin tener fortuna El ciclón en brisa se convirtió y el halcón sin alas se quedó Yo, ya conocedor de la selva en que vivo, fui el que creyó que jugaría contigo Como el gato juega con el ratón, de la selva quise ser el león Y resulte ser cazador, cazador, por andar con engaños me engañaron Soy el mismo que nunca ha perdido y que hoy solo en su trampa ha caído Y resulte ser cazador, cazador, por andar con engaños me engañaron Soy el mismo que nunca ha perdido y que hoy solo en su trampa ha caído Y resulte ser cazador, cazador, por andar con engaños me engañaron Soy el mismo que nunca ha perdido y que hoy solo en su trampa ha caído